Concretamente denuncian que están tomando clases en lugares inapropiados. Nos han enviado algunas imágenes que es lo que ha ocasionado que ellos realicen una sentada aquí en las puertas del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán. Mayra, ¿cuál es la situación que están teniendo o que están viviendo? Bien, nosotros nos convocamos a realizar una sentada, los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán, debido a que no tenemos condiciones dignas de enseñanza. Estamos tomando clases en el patio porque la demanda de esta carrera es año a año, va creciendo, y nuestra infraestructura no va acompañada de esta demanda. Las aulas de mayor capacidad es para 150 alumnos y las materias tenemos más o menos entre 300 y 400 compañeros, no entramos en las aulas. En una de las aulas que es más chica, que es más o menos para 80 alumnos, tenemos que estar sentados en el piso, tenemos que estar parados, hasta incluso en el pasillo, que, bueno, yo mandé las imágenes y los videos para denunciar estas cuestiones porque los directivos de la escuela, que son los que tendrían que tomar carta en el asunto y dar respuesta a las problemáticas de los estudiantes, no lo están dando. Además de Mayra, está José José. José, ¿de hace cuánto ustedes están viviendo esta situación de tomar clases con esta serie de precariedad como están denunciando? Cuando volvimos del receso, lamentablemente, las directoras y el decanato no proporcionaron la cantidad de aulas necesaria para los alumnos. Se han presentado situaciones que estaban parados en el pasillo durante horas, o estudiantes estudiando en el patio o en el piso. Entonces, eso no puede ser así. Cuando dijimos que queríamos relaciones cordiales, ellos se comprometieron en darnos aulas. Entonces, la falta de compromiso ha provocado que los alumnos nos apersonemos en una sentada. Silvina, estás escuchando. A eso hay que sumarle que ellos, además, están pidiendo que la escuela deje de ser escuela y sea una facultad. Algo que entienden que tampoco está teniendo mucho avance. Sí, no. En la sesión del Consejo Superior, que fue el 28 de junio, que tendrían que haber dado respuestas concretas sobre proyectos de facultad de enfermería, solamente se logró de que se lo pase a las comisiones y, en teoría, tendrían que ser tratadas por las tres comisiones y solamente está siendo tratada actualmente por una sola comisión. Nada más. Así están las cosas, Silvina. Entonces, acá en el rectorado, donde los estudiantes desde esta mañana realizan una sentada, donde han pasado de tomar clases en aulas a tomar las clases en los patios abiertos de la facultad, pero ahora bajo techo, bajo las mismas condiciones, que no son las mejores para formarse o para formar profesionales para el futuro. Solo preguntarte si van a continuar con esta postura, esta tesitura, ¿durante cuánto tiempo? Le vamos a preguntar a Mayra, ¿por cuánto tiempo? Es indeterminado, hasta que a nosotros nos den respuestas claras a nuestros pedidos, porque esto a nosotros nos está llevando, lamentablemente y tristemente, a una generación mediocre de la enfermería, que la enfermería es la que el día de mañana atiende a personas, no atiende máquinas. Entonces, nosotros, una, no podemos seguir tomando clases virtuales como pretenden hacerlo, porque nosotros no podemos aprender a realizar cualquier procedimiento de enfermería virtualmente. Nosotros necesitamos practicar, ni tampoco tenemos simuladores para practicar, no estar en condiciones. Tratamos de, por ejemplo, realizar una inyección intramuscular y se nos están desarmando los simuladores. Entendido. Son todas falencias que sufrimos los estudiantes, y que a nosotros esto nos va a llevar a ser enfermeros mediocres que el día de mañana atienden a la salud pública en los hospitales. Y no es justo para la sociedad tampoco. Bien, clarísimo. Minutos antes de que lleguemos nosotros, los estudiantes habían sido atendidos por un representante de la Universidad Nacional de Tucumán que les prometió encontrar algún tipo de solución para esto y también para verle avance al proyecto de que la escuela pasa a ser una facultad, Silvina. Bien, ojalá haya avances. Gracias, José.